España es uno de los países europeos más atractivos para emigrar, no solamente para los latinoamericanos, sino para los asiáticos, estadounidenses, africanos, etc. Su diversidad cultural y el alto nivel de educación, dado que cuenta con excelentes universidades a nivel de Europa, hace que los jóvenes tengan los ojos puestos en esta nación ya que emigran con deseos de estudiar y poder trabajar. Por eso, hoy te hablaremos sobre cómo emigrar a España, qué beneficios hay para los inmigrantes, de qué maneras se puede emigrar y los requisitos que tú necesitas. ¿Qué tipos de visados hay para emigrar a España? Quienes deseen radicarse en España con el fin de trabajar, estudiar o vivir definitivamente, pueden contar con un tipo de visado de acuerdo a su condición. Visado de estudiante. La autorización de estancia por estudios la pueden solicitar los extranjeros que quieran residir por más de 90 días con el fin de cursar estudios en cualquier universidad o instituto español. El instituto o universidad deberá estar debidamente autorizado por el Ministerio de Educación de España y que expida el correspondiente certificado o titulación por la formación realizada por el extranjero. Además de lo anterior, el estudiante deberá llenar los siguientes requisitos. Pasaporte con vigencia que cubra el periodo que solicita la estancia. Impreso oficial de la solicitud del visado. En caso de menores de edad, este debe ser firmado por su representante legal. Demostrar los medios económicos suficientes bajo ciertos parámetros que indica la ley recientemente reformada. Contar con un seguro que cubra todo tipo de riesgos como enfermedades, tratamientos y hasta reapatriación en caso de muerte. Este seguro debe ser expedido por una aseguradora autorizada en España y con el monto que exige la ley. La acreditación de aceptación en un centro de estudios autorizados en España. No tener la entrada prohibida a territorio español o cualquier país de la zona Schengen. No tener antecedentes penales en tu país de origen o el país que hayas residido durante los últimos cinco años. No padecer enfermedades que puedan ocasionar repercusiones de salud graves. La solicitud del visado se hace en el consulado o embajada de España en el país de origen o residencia del interesado. Visado por cuenta propia o emprendedores. Trabajar por cuenta propia o autónomo requiere uno de los trámites de viabilidad, capacidad económica para emprender el proyecto bajo parámetros estrictos de oficina de extranjería. La nueva reforma a la ley de extranjería ha flexibilizado los requisitos que se venían exigiendo, tanto de requisitos como en montos económicos. En esta forma se incentiva el emprendimiento entre las personas migrantes al tiempo que se extiende su vigencia hasta los cuatro años. Por otra parte, los estudiantes que se les redujo a dos años sustancia para que puedan culminar sus estudios de manera gradual, podrán posteriormente acceder a la residencia con un permiso de trabajo. Requisitos para la visa de autónomos o emprendedores. Los requisitos para obtener la visa de trabajo o residencia para trabajar por cuenta propia o autónomo son similares a los trabajadores cualificados. Necesitas lo siguiente, pasaporte actualizado y vigente mínimo seis meses, fotografías recientes del solicitante generalmente son tres, a fondo de color blanco tamaño pasaporte, certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por las autoridades del país de origen del interesado o del país o países que haya residido durante los últimos cinco años, certificado médico donde se compruebe que no se padecen enfermedades graves o contagiosas, la acreditación de los medios económicos estará acorde con el tipo de emprendimiento presentado, también deberás tener un proyecto de establecimiento o actividad a realizar, su rentabilidad esperada y, si es el caso, puestos de trabajo cuya creación se prevea, presentación a las autoridades o licencias de que se exija una instalación, apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio profesional que se indique. Si el visado es concedido, el extranjero emprendedor deberá entrar a España en el plazo de vigencia del documento. Una vez efectuada la entrada a España, se debe solicitar personalmente la tarjeta de residencia en el plazo de un mes. Quédate hasta el final del video porque al final vamos a dar algunos testimonios de personas que emigraron a España como estudiantes o como emprendedores y nos van a contar su experiencia en este video. Visado para los extranjeros cualificados. La visa para los extranjeros altamente cualificados con contratación en sus países de origen, la nueva reforma a la anterior ley ha flexibilizado los requisitos. Esto quiere decir que el modelo podrá ser aplicado igualmente en cualquier sector que tenga déficit de trabajadores, especialmente para oficios específicos de difícil cobertura. Supuestamente con la ley anterior ponía límites para proteger los puestos de trabajo que les pertenecían a los españoles, pero esto no se ajustaba a la realidad laboral y sí se perjudicaba a los sectores con carencia de mano de obra. Si cumplen estrictamente las condiciones, estos trabajadores tendrán derecho a solicitar un permiso de residencia y de trabajo por dos años. Profesionales considerados altamente cualificados. Son profesionales capacitados para dirigir y manejar en una empresa de grandes dimensiones o multinacionales. Poseen conocimientos avanzados para desarrollar actividades en disposiciones técnicas y especializadas. Esta figura se creó para fomentar el ingreso del talento internacional ya sea requerido por una empresa español por los conocimientos adquiridos en esa formación. Sin embargo, la ley solo lo permitía siempre y cuando el empleador haya agotado todos los medios para encontrar a esta persona dentro de sus nacionales y que ningún español o comunitario cumpliera con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo. Con la reforma a la ley de extranjería, este requisito ha sido modificado y las empresas podrán acceder a estos perfiles cualificados que se encuentran en otros países. ¿Qué requisitos se necesitan? Primero llenar completamente el formulario que le facilitan en el consulado adjudicando la copia de la autorización de residencia y trabajo notificada al empleador o empresario en España. También deberás tener pasaporte actualizado y vigente, fotografías a color sobre fondo blanco tamaño pasaporte, certificado antecedentes penales o documento equivalente expedido por las autoridades del país de origen o países donde hayas residido durante los últimos 5 años, certificado médico que demuestre que no padeces ninguna enfermedad grave o contagiosa. Si la visa es aprobada, el extranjero deberá entrar a España en el plazo de vigencia mínimo. Una vez efectuada la entrada a España, deberás solicitar personalmente la tarjeta de residencia en términos de un mes. Testimonio de vida de extranjeros emigrantes viviendo en España. Joan es un ingeniero electrónico brasilero que cuenta con una amplia experiencia en el sector energético. Hace varios años envió su currículum vitae a una empresa española convencido de sus conocimientos y experiencia para ocupar la vacante que en ese momento estaban requiriendo para un alto cargo ejecutivo. Su propuesta fue aceptada de inmediato, pero cuando iniciaron los trámites para la contratación, encontraron varios vacíos en la ley de extranjería en origen. Tras un tiempo de batallas jurídicas, Joan desistió de su aspiración para venir a trabajar a España ya que la tramitología era demasiado compleja. Sin embargo, gracias a la reforma a la ley de extranjería, que está en vigor desde mediados del mes de agosto de este año, Joan es requerido de nuevo en otra empresa y su trámite para la contratación desde Brasil está siendo adelantado porque los requisitos han sido flexibilizados. Esperamos tener muy pronto en España este brasilero conformando la nómina de una de las empresas más importantes de Europa. Margarita es una enfermera que emigró a España en plena crisis inmobiliaria del año 2010. Sin embargo, para esta guatemalteca, esta situación no la intimidó para continuar sus planes de mejorar su situación económica. Conoció a una colega que se regresaba a su país dejándola a cargo del cuidado de una mujer mayor y que requería atención permanente. Con dedicación y mucha responsabilidad, cuidó de esta persona por un espacio de cuatro años. Mientras tanto, pudo iniciar los trámites para la regularización del estatus migratorio en España y al cabo de tres años logró obtener su residencia y su permiso para trabajar. La persona que estaba a su cuidado y por decisión de la familia fue recluida en un centro de atención para personas mayores y con cuidados especiales. Como su desempeño fue bastante impecable con el cuidado de esta persona, por las buenas referencias de la familia y la experiencia que la acreditaba, logró que la contrataran en ese mismo centro para gente mayor. Hoy, Margarita trabaja en un hospital de gran prestigio en la ciudad de Barcelona y logró la reunificación familiar junto con su esposo y sus dos hijos adolescentes. Y hasta aquí este video, si te gustó no olvides compartirlo, dejar tu like y tu comentario en la parte de abajo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita.